Hola a todos, bienvenidos a Acuarrosa Recetas Hoy les voy a hacer una receta muy tradicional pero siempre tan rica Son ravioles de espinacas y ricota Espero que les guste Acá están las espinacas que nos esperan para ser cocinadas Chau y a la próxima receta Estas son las espinacas que compré hoy en la verdulería Tienen un verde bien intenso Esta receta de ravioles es muy fácil de hacer Es más o menos para 6 a 7 personas Suscribite para estos ravioles de espinacas y ricota Los ingredientes que vamos a necesitar son 440 gramos de harina 00 4 huevos medianos Media copita de agua si es necesario Lo primero que hacemos es poner la harina en un gran bol Agregamos los 4 huevos La preparación de esta masa es muy fácil de hacer Se agregan los 4 huevos a la harina Pero vamos a ir mezclando con las manos Si tienen una máquina aún mejor Y ahora les quiero explicar lo de la copita de agua En este caso los huevos eran un poquito medianos con tendencia a chico Entonces no se pudo unir bien toda la masa Y se soluciona con un poquito de agua Cubrir y dejar reposar Los ingredientes para el relleno son 250 gramos de espinacas 180 gramos de parmesano rallado 350 gramos de ricota 1 cucharada de nuez moscada rallada Y ahora lo primero, primero que hay que hacer es poner a hervir las espinacas Y de cocción tendremos unos 10 minutos Y ahora es el momento de colarla Hay que sacarle todo el agua Y la mejor manera es con las manos Al menos esa la que yo conozco Una vez que nos quedó el bollo Comenzamos a picarla bien chiquita Agregar las espinacas en un bol Y también agregamos todo el queso rallado Y con un poco de paciencia Rallamos las nuez moscada Luego agregamos toda la ricota No hay nada mejor para mezclar que con las manos Entonces mezclar bien, bien Deja reposar con un nylon Luego, mientras tanto Nos vamos estirando la masa Para hacer los ravioles Ponemos un poco de harina en una tabla Y colocamos el bollo Y luego procedemos a dividirlo Primero a la mitad Después en 4 partes Hasta obtener 8 partes Estos pequeños trozos Yo lo hago así Porque tengo la máquina Que no es industrial Si no, hay que estirarlos a mano Con un palote Pero yo prefiero para ganar tiempo Hacerlo con la máquina Ahora les hago ver como se usa Esta es una vieja máquina Máquina de familia Primero va posicionado en el número 1 Y se pasa Al menos 2-3 veces Luego pasamos al número 2 Y la vas tirando cada vez más finita Hasta llegar al número 6 A medida que vamos haciendo las tiras Las vamos posicionando Y le vamos a poner Un bollito de relleno Vamos ubicando todos los bollitos Un poco en orden Para poder formar una fila Y desaprovechar menos cantidad de masa Música Luego lo cerramos a la mitad Y le vamos sacando el aire Y formando los pequeños ravioles Con cada bollito Luego con esta maquinita Se van cortando Pero si ustedes no la consiguen Se puede hacer tranquilamente A mano con un cuchillo Lo más importante Es sacar el aire De todo alrededor De cada raviote Música Bueno, acá les hago Ver de vuelta Como los voy formando Ahora cuando va quedando Las tiritas Que les va sobrando No hay que tirar nada Directamente la unimos otra vez Sin dejarla secar Y guardarla bajo el lienzo Para que no pierda Toda la humedad Y acá seguimos haciendo Y haciendo ravioles La cantidad de ravioles Que salen Es más o menos Un kilo cien Un kilo doscientos Una vez realizados Hay que dejarlos Odear Al menos Por una hora Ponemos agua En una olla Bien grande Agregamos Una cucharada De sal gruesa Y cuando hierve Tiramos los ravioles Y ahora vamos a ir controlando La cocción Hasta tocándolo con las manos Se da cuenta Cuando está listo Música Una vez que los ravioles Comienzan a flotar En el agua El agua Comienza a hervir Y a sacar Como una espumita blanca Este es el momento De empezar a contar Los minutos Porque más o menos Son unos cinco A seis minutos Depende del fuego Y depende De la cantidad De agua Este es otro proceso Muy fácil Colamos los ravioles Música Preparamos una fuente Ponemos un poquito De salsa Que más les guste Agregamos los ravioles Y agregamos Mucha más salsa arriba Y comenzamos a mezclar Y ya está listo Para servir Suscribite Gracias Y a la próxima receta Música